¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capitulín de Congarocraft con la puta madre Con... esperen, voy de a poco. LUN, ELI, FUNKIO, CAIN, LAMAUS, JESUS y... Y... Wilfrex, eso. ¡Wilfrex! ¡Wilfrex! Voy a resumir qué fue lo que pasó fuera de cámara si necesito que me ayuden por si lo buscas. Ayer nosotros estábamos muy contentos, muy felices. Yo había terminado de farmear y tuve un accidente con Netherite que no quiero contar, pero me puse a ver las... La pregunta es, ¿qué carajo es por hacer con la nera y si no se quema? Eso. Bueno, me puse a ver una serie, Desilusionados del Minecraft, de la vida, de la existencia... de todo. Cuando me llama un compañero por privado y me dice, LAMAUS, nos están explotando todo. Llego y hay un poco de confusión. Encuentro a Arkham que me dice, yo ya estoy cansado de todo. Y le digo, bueno, ¿qué fue lo que pasó? Y me dicen que mataron a TAM, mataron a cual. Y que lo expliquen, expliquenlo ustedes porque... Ahí vamos nosotros. Primero, llegamos y ni siquiera, ni siquiera, ni siquiera explotamos a nadie. Pusimos unos bloques a los random. El Arkham empezó a decir que supuestamente nosotros estábamos grifiando, aunque él no sabe qué es la palabra grifiar. Bueno, no pasa nada. Llegamos, supuestamente grifiamos la casa de estos muchachos, en ningún momento la explotamos. En ningún momento queríamos matar a nadie, porque no veníamos a eso ni a matar a nadie ni nada. Pero empezó a decir cosas en el chat y pues bueno, por hora de gracia se murió, desapareció. Lo otro fue que supuestamente, supuestamente, nosotros... ¿Qué fue lo que me había dicho? Ah, que no, nos pidió, nos pidió por el chat, porque no lo pidió, que le quemáramos la casa de los amigos. Literalmente, o sea, lo pidió él por su propia boca. Y bueno, ahí ya fue que nosotros ya no dijimos nada más, no lo pudimos. Y ya ahí fue cuando llegó la mamá, se vio que todo estaba lleno de bloques. Y ya. Y ya que todo estaba lleno de bloques. Exacto. Bueno, en conclución... En el momento vinimos a hacer nada de eso. La casa... Estás dentro del clan, Lun. Estás dentro del pinche clan. ¿Cómo que se mató a ser? ¿Estás dentro del clan? No. Estás dentro del clan, coño. Ay Dios mío. Estás dentro del clan. Bueno, el tema. Arkans hizo una flor de base de pedazo de tierra amorfa encima de la casa. Nosotros le dijimos que la quitara porque se veía desde el spawn. Nos encontraron en base a eso. Por eso, hemos decidido, los del grupo, distanciarnos de la casa y buscarnos un lugar nuevo. Ajá. Y discutir en base a lo que sucedió y a las pruebas que tenemos, qué vamos a hacer con Arkham. Exactamente. El líder del clan. El líder del clan. Se supone que, entre comillas, está exiliado de su clan, en pocas palabras, ¿no? Está expulsado de su clan. O sea, ya él como... es como que ya su clan es solo. La líder del clan es Selma, así que es la que tiene que decidir eso. Pero tendrían... yo me imagino que valen las opiniones mías y de Loom. Exacto. Loom ya lo echó. Loom lo echó la mía. Ya lo echó literalmente. Ya lo echó de la facción. Yo tengo un doble de Arkham. Bueno. ¿Un qué? Un doble de Arkham que es menos peligroso en el traicionero. Un doble. Ah, vale, ya entendí. Vale, y estamos decidiendo aquí con Snyder y con los muchachos qué es lo que pueden hacer en vista de las cosas que pasaron. Y hemos decidido que si lo ven a Arkham tienen paso libre a hacer lo que quieran. Tanto con su terreno como con la facción a la que se una Arkham. Porque nosotros ya no tenemos nada que ver dentro del juego con su facción. Así que eso. Ya estoy durmiendo en el piso en una cueva, ¿sabes? Bueno muchachos, y las cosas que hay acá aquí. Las cosas que están allá no sé qué queda. ¿Pero qué trajeron estos muchachos? ¿No deberían llevarlas? Lo único... Yo traje todo lo más importante. ¿Las alberjas? Ah, sí, las alberjas son las de ahí por ellas. ¿Lun? ¿Todo esto lo tenemos que pasar bajo tierra o en una montaña? Que me imagino que puede ser esa de ahí, ¿no? No lo sé, no. No lo sé, no. No lo sé, no. No lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé. Oigan, yo estoy haciendo que me pasara bajo tierra. Hola, Limon845. Hey, pero... Pero... Doble de Arkham. Te necesitas estar en una facción. Doble de Arkham. Y que no esté cerca del spawn. Del spawn. Porque literalmente... Literalmente te van a robar. Ah, no somos buena gente porque todavía no se está iniciando. Pero más adelante... Bueno, ya que no tenemos Arkham en la facción, te puedes unir a... Alguna torre con flechado. Espera, que no lo conocemos, no lo la conocemos porque no sé si es hombre o mujer. Y ya a esta altura tengo dudas. Creo que se llama Willy y creo que ya está definido... ¿Cómo se llama? Wilfrank. Wilfrank. No, se llama Wilfrank. 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 Y si nos traicionas perderás toda nuestra protección, es más daremos piedad libre de ideas para que te destrocen la vida en medio. Emma mandaste piedad contra una cubota. Previsa bien los cofres que no te falte nada por recoger. Y estamos buscando diamantes y después Nedra. ¿Cómo? ¿Cómo? Smite era los dos muertos, ¿verdad? Eh, golpeo y velocidad de alma se llama. Smite. Yo no sé por qué tienen tantas semillas. Y cultivan. Ah, no, no. Ah. No vale. Cultiva a verbo ya, ¿no? Cultivado a verbo ya, ¿no? Mucho carbón, chicos, ¿no? A ver, pregunto, ¿qué van a hacer de menos si tenemos un lingote y lo podemos usar o mal? Barra F. ¿En qué se van a gastar el... ¿En qué se van a gastar el... Ya está tomo un climeado. Bueno. Jesús. Yo quiero ver, yo quiero ver. Yo quiero ver, yo quiero ver. Empezó. Empezó el desnudare. Wilfran, si quieres ver, también puedes unirte. ¡Epa! ¿Dónde? ¿Aceptas TPA, Ana? Ah, que la acepta a la Maos. Pero hay mucha mierda, ¿eh? Eh, pensé que iban a explotar las cosas. Vayan a explotar el terreno de Arkham primero, ¿no? Ah, no, ya, espera. Eso es en su momento. ¿Qué malo? Primero no le voy a dejar nada. ¿Qué no le voy a dejar nada? Pero sí. ¿Cómo va? No, ya. 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 Pendejitos.com. Pendejitos.com. Dijo pendejitos.com, ¿en serio? Jesús, empieza, dale. Chamusca, 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 chamusca. ¿Tienes madera? ¿Dónde está la madera de arriba? No, quemadera, chamusca todo esto. Y lo cojo todo. Y se mete a quemarse, no mames, Jesús. Ah, bueno, Jesús, ah, bueno. A huevo, que sí. Ah, ¿el Netheren no te protegía del fuego? No. No. Uy. Qué bueno saberlo. Es, 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 o sea, no se quema, pero no te protege a ti. ¿Por qué medio ceguera? Ah, la verga. ¿Lun, qué estás haciendo, men? Está mirando a los ojos y se dio mal de abajo. El problema es, ¿cómo subimos? Ah. ¿Quién tiene un tepe arriba? Yo lo acabo de borrar. Ah. Yo sí sé cómo. ¿Cómo? Sabar, sabar. Ah, yo tengo madera. Este pendejo, ¿por qué me pega? Ah, yo te, esperen, yo tengo piedra. Voy por el agujero. No, ya yo tengo. Ahora se hacen tepea. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos, tres. Bueno. Hasta ahí ni avance, doctor. No, pero, espera. ¿Qué hicieron? Están viendo el desorden, gente. El desorden no fue. Rompan un huequito y que caiga agua y ya. Ya, manden tepeada. Estoy afuera. Bueno, voy. Yo eso, me... Enma me bubió como ocho veces aquí, ¿sabes? Qué bueno recuerdo, la puta madre. Ah, vale. ¿Cómo me ponía bloque si me rompía las piernas? Ah. Eso todavía no salió en YouTube. Ya, sí, verdad. Sí, sí, hagámosle, sí, hagámosle. ¿Por qué has escuchado, güey? Yo también. Sin mente como el paciente. Esta me la llevo yo. Oh, los estandartes, los estandartes, güey. Que me costó. No, los estandartes. Cójanlos, cójanlos antes de que se queme, muchachos. Háganle. Cójanlo antes de que me prenda fuego esta gente, coño. Ay, 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 ay. Una de dos. Miren a la madre. Una turbina. No sé. Una turbina de avión. Síganme, Jesús. Ya, listo. Ya, 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 yo estoy yendo, ya voy, ya voy. Quédate ahí. No estoy yendo, ya estoy yendo, ya estoy yendo, no creo. Eh, eh. Yo estoy yendo a la casa de la mamá. Yo estoy yendo a la casa de la mamá. ¿Me estoy yendo a la casa de la mamá? No hay. No hay. Ahora estoy fabricando. No hay. No hay. No hay. No, que está, ¿está fumado o qué? ¿Qué más? Ay, quemamos los árboles. Es quemar todo está ahí frente a mí. ¿Dónde va a robar? Ay, Loon, ya lo vi, pobre. Estaba, estaba haciéndole spawn de mobs, Loon. No, no, pobrecito. Ay, no. ¿Otro con lo mismo? Ay, verdad que estaba rodeado de esqueletos. Vale, voy. Ah, o sea que ahí hay experiencia, ¿no? A ver. No. Vamos. Toma. Aquí hay todo así, cofres. Gracias. Dígame, dígame, Jesús. No, pote la mamá. Voy. Vení de aquí, pero con la cara de la mamá de Dios. ¿Qué casa? Ah, vale, eso. Este, el surullo, este. Yo soy yo. Gracias, Loon. También te quiero, Loon. El surullo. Gracias. El surullo. El surullo. Alexander, muchas gracias por estar aquí. El surullo con dos pescados. Gracias, Gennarobs. Un gustazo. El surullo le dice. Voy, voy. T barra, TPA. Bienvenido a la familia. Sí, te puedes unir. Entra al Discord. Y pide facción. Porque es por grupos esto. Jesús. Tema de quemarme. Toma la... Loon. Toma Loon y toma la más. Dame uno. Dame uno. No, sí. Tengo uno. Tengo uno. Ay, mi pecera. Llévate los peces, Loon. Pobrecito, no tienen por qué morir. Oye, sí. Sea humilde con los peces. No, no, voy por pobetas. Estaba cocinado. No, no, me quedo cocinado. Y el Discord, ahora te lo paso. Tendría que estar en el título. Pero parece ser que me estoy olvidando todas las veces de ponerlo. Espera que ahora lo pongo en el título. ¿Qué más? ¿Quién se agarró el hierro? No, no sabemos. No tengo hierro. Bueno, los peces se ponen. Ahí está el Discord en el título del directo. Para quienes quieran unir al servidor. Eso sí, pidan facción una vez están adentro. ¿Quién le falta uno en la facción? El grupo de Eli. Eli, aquí te viene alguien. O ellos son libres. Entonces, viene acá a Lul3. ¿Te lo vamos a meter en nuestra facción o qué? O sea, queda solo para él. Sí, sí. ¿Yo lo metí a Emma o no? No, lo metí a Emma. Lo tenemos que conocer primero. Yo lo conozco ya, así que no hay problema. Acéptame el TP. El tema es que... Dios mío, lo de tierra tan grande allá arriba. Jesús. Déjalo ahí. Déjalo ahí. No, eso ya. Déjalo ahí. Déjalo ahí. Déjalo ahí. Déjalo ahí. Déjalo ahí. No, eso ya. Se prende el vasco. Mi herbatura. Tengo una idea. Sí, tengo una idea. ¿Qué? Vamos a ver lo que te costó. Va. Esto no prende. El malo murió. ¿Qué me da? Oigan, el bambú se prende. ¿Qué? El bambú se prende. ¿Dónde están? Yo estoy en el bambú. Abajo, abajo. Ah, vale. Revisen el spawn. Miren el spawn. ¿Qué pasó? Hay un bambú. Ahí hay un bambú. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en el spawn? ¿Qué pasó? Hay un qué? Habla duro. Tinder de ator. Ah. ¿Un qué? Qué pendeja pendejada acabas de hacer. O sea, ¿también está mal para ver esto? Entra. Bueno. Ahí está en el título de directo. Refresca y... Refresca y te aparece el link. No, pero no la bote, ese animal. Wilfrán, ¿tú ves esto? Escucho explotar cosas. ¿Qué parte de que cerca del spawn no entendiste? Oye, ¿alguien no durmió, no? Bueno, dice gracias de igualdad, ¿está allá atrás? ¿Alguien no durmió, no? Eh, ya duermo. Uy, ahí vienen. El barrio, el barrio, el barrio no cuenta como dormir, ¿eh? Sí, cuenta como dormir, pero para... ¿Y por qué están apareciendo si todos no dormimos? O sea, no cuentan como los phantoms, pero sí puede pasar el día. Sí, por eso. El tema son los phantoms. El server no está. Ahora, ahora... Ahora lo paso por el... Estoy viendo mi cuerpo. ¿Ya? Sí, amaneció. Estoy literalmente viendo mi cuerpo morir. De targente, copiar... Ahí lo tienen, muchachos. ¿Qué estáis parando, what the fuck? Ahí me pegaron un flechazo. ¡Eh, eh, eh! Pero es como si fuera algo invisible. Ah, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. ¿Dónde está? Asqueroso. Pesado. A mí me sacó. Hola. Eh, Wilfrán... Creo que vamos a estar ampliando la... Ya que estamos romántica... Ah, el servidor, métete y en el Discord están todas las especificaciones. ¿Cómo estamos de nuevo? Será. Coge todo lo importante. Una vez entres, te pasamos la IP. Coge todo lo importante. Cogelo. Vale, vamos a ir de aquí entonces. Y vámonos pa' casa. ¿Alguien tiene guardadores en el fondo de la casa? Eh, Luna. ¿Qué pasaría si no lo hubiera guardado? Pues si nos tocaría encontrar ahora las coordenadas. Y si nadie las tuviera. Bueno, barren, fea. Sí, me voy a hacer hijo macho, porque... Yo también. Ya. Él ya se te haguen. A mí. Ya. Ahí tienes la mouse. La gente, soy Santravi. Erma. Ya sabés que te toca. A ver, te cojo un... Un nodo de nederite. En que no lo gastamos. Se llama... Santravi. La... Me estáis comprando. La IP y le doy rango. A concha tu madre me estáis. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se les encabronó el del clan. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dime, hermano. Que lo escuchen. Qué pobrecito. Que es humilde. Oye, ¿qué pasa con el servidor? Que estoy picando el pico doble. Sí, está super... Está laggea al ser, ¿verdad? No, que le mandes la IP al que acaba de entrar. Es más. ¿Por qué le mandas tú la mouse? ¿Por qué no lo tengo yo? La mouse de la pate para que entrase. ¿Cómo que no la tiene? ¿A quién le mando el IP? ¿Alguien hay que mandarse nada? A Santravi. Santravi. Esa vio, el juego no se espalde. Ahí te lo mande ya. Trapito, guay. Muchas gracias por la atención Santa. Grande, Trapito. Gracias por la solicitud de Facebook. No, este no es el que te mandó la solicitud de Facebook. Ah, es otro tapito. Madre mía. Sí, es otro. ¿Te puede ir a ir? Hola, ¿cómo están? ¿Cuántos días? Creo que toca reiniciar, eh. Sí, reinicié en el server, va muy mal. ¿En serio? Vale, voy a reiniciar entonces. La mouse voy a colocar más RAM, ¿vale? ¿A qué? Al servidor. ¿Para qué? Ya me encabroné. Dame un tic, lo voy a ver eso. Dame un tic, lo voy a ver eso. Dame un tic, lo tengo que hacer algo. Uy. Perdón. Administrativa. En fin, la hipotenusa. En fin, la hipotermia. ¿Cómo a parar? De verdad, no les estábamos. ¿Para que nos departamos y nos vamos a volver a dormir? Piensa eso en el día a día, LUN. Me cagaron en el directo, ¿no? Vale, paro la grabación. No. No. Piensa eso en directo. No. No.